¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos nuevamente a mi canal Avanti Morocha. En este video estoy trabajando en colaboración con Cricut y les voy a mostrar todo lo que necesitan saber sobre Cricut EasyPress 2. También les voy a mostrar cómo preparar un proyecto en Cricut Design Space para ser cortado en iron on y luego ser transferido a una bolsa utilizando Cricut EasyPress 2. EasyPress 2 es la segunda generación de estas máquinas y llega a una temperatura de 400 grados Fahrenheit y se calienta más rápido que la primera. Todo esto es lo que viene en la caja del EasyPress 2. Tienes el EasyPress 2, la base de protección, el libro de bienvenida, el cual está lleno de información bastante útil. También te vienen los materiales e instrucciones para el primer proyecto de práctica que yo ya hice. Ahora les voy a mostrar los botones. Este es el botón de prendido, este es el botón de temperatura, el botón del tiempo y con estos botones pueden modificar la temperatura o el tiempo. Y este es el botón que les indica que la máquina está a la temperatura que ustedes desean. Este botón también comienza la cuenta regresiva del tiempo. Los valores que van a ver en la máquina al prenderla son los que usaron en el proyecto anterior, en este caso 320 y 20 segundos. Voy a cambiar estos valores a los que yo quiero. Presiona el botón de temperatura una vez hasta que titile. Presiona los botones de más o menos hasta llegar a la temperatura que quieras. Haz lo mismo con el tiempo. Cuando la temperatura alcance el valor deseado, van a escuchar un beep y el botón de Cricut va a cambiar de rojo a un color verde. Este proceso de calentar el EasyPress demoró menos de un minuto. Como verán, yo tengo el EasyPress pequeño y el EasyPress grande. Cricut EasyPress 2 viene en tres tamaños. Este es el pequeño que es de 6 x 7 pulgadas. Genial para hacer onesies de bebés, accesorios. Este es el mediano de 9 x 9 pulgadas. Genial para hacer camisetas. Este es el grande de 12 pulgadas por 10, que es genial para camisetas más grandes, hoodies, cobertores, bolsas y más. Aquí tienen algunos ejemplos de los proyectos que pueden hacer utilizando Cricut EasyPress 2. Estos son Cricut EasyPress Mat. Se venden separadamente. Sirven para proteger la superficie de trabajo. Dependiendo de cuán frecuente utilicen la máquina, vale la pena la inversión. Ahora les voy a mostrar cómo hacer este proyecto. Para este proyecto voy a utilizar una imagen de Cricut, texto y dos circulitos. Para llegar a la imagen que utilicé, pueden ir a imágenes y en el buscador pongan tierra. Solo van a poder utilizar esta imagen si ustedes tienen Cricut Access. Voy a ir hacia atrás. Y para el texto utilicé la fuente de Cricut que se llama Don Cashel y agregué dos círculos pequeños al diseño original. El tamaño de este proyecto está basado en la bolsa que yo voy a utilizar, pero ustedes pueden modificar las dimensiones basados en su proyecto. Normalmente les recomiendo tener un marco alrededor del diseño porque esto ayuda con weeding. Para esto simplemente agreguen un cuadrado, envíen el color de relleno a blanco, envíenlo hacia atrás y cambien las dimensiones hasta que cubra el diseño. En este proyecto en particular no necesito el marco porque sé que todo este proyecto va a llenar el mat, así que voy a retirar el marco. Si su proyecto es más pequeño, les recomiendo siempre colocar un marco. Ahora voy a remover este marco. Voy a seleccionar todo y voy a darle clic a Attach. Voy a compartir el link de este proyecto en mi blog avanti-morocha.com pero solo lo pueden utilizar las personas que tienen Cricut Access ya que tiene una imagen y una fuente de Cricut. Y ahora le voy a dar clic a Make It. Como este proyecto es en Iron On, tienen que rotarlo horizontalmente. Para esto presionen Mirror Dale clic a Continuar Selecciona tu máquina Yo voy a utilizar mi Cricut Maker Ahora selecciona el material Ve a Browse All Materials Voy a poner en el buscador Everyday porque sé que el material que estoy utilizando es Everyday Iron On Esta señal de atención me recuerda que Mirror debe estar prendido como verán lo está y que coloque el Iron On en el mat con el lado brillante hacia abajo. Voy a colocar la cuchilla de corte fino en la compuerta B y cargar el mat Como verán ya coloque la cuchilla de corte fino en la compuerta B y ahora voy a cargar el mat Presiona el botón para comenzar el corte Adelante esta parte del video pero este proceso de cortar el diseño demoró aproximadamente 5 minutos Descarga el mat Ahora voy a remover el exceso de material lo que se conoce con el nombre de Weeding Hay algunas personas que les gusta hacer el Weeding del material en el mat Yo lo voy a remover del mat porque voy a cortar pedazos del material que puedo usar en otro proyecto Por ejemplo voy a cortar este sector que puedo utilizar en otro proyecto Iron On es un material relativamente costoso así que les recomiendo no desperdiciar el material Y voy a remover dos pedazos de este sector Ahora voy a comenzar el Weeding que es remover el exceso de material Si ustedes no tienen una visión 2020 usar el Bright Path de Cricut ayuda bastante al momento de hacer el Weeding Voy a prenderlo Y como verán ahora se ven mucho más claras las líneas por donde pasó la cuchilla Ahora voy a seguir removiendo el exceso de material Tengan presente que lo más complejo sea su proyecto más tiempo se van a demorar en Weeding Ahora voy a remover el material que está dentro de las letras Todo este proceso de remover el exceso de material me demoró aproximadamente 10 minutos Para ver los parámetros de EasyPress que uno puede utilizar con Cricut EasyPress Entre ellos está Yute, cartulina, chipboard, corcho, 100% algodón canvas, poliblén, cuero falso, fieltro y más Les voy a poner como ejemplo el proyecto de la bolsa El Iron On que estoy utilizando es Everyday Iron On El material de la bolsa es Cotton Canvas Y voy a utilizar el Cricut EasyPress Mat Aquí me muestra los parámetros para este proyecto La temperatura tiene que ser 340 grados Fahrenheit Tengo que precalentarlo por 5 segundos Aplicarlo por 30 segundos con una presión suave Voltearlo y presionarlo por 15 segundos Y remover la capa superior cuando aún está tibio Tengan presente que dependiendo del grosor del material base que estén utilizando el proceso de transferencia puede tomar más tiempo Voy a prender mi EasyPress y colocar la temperatura a 340 grados Fahrenheit El tiempo ya está en 30 segundos y lo único que me toca es esperar hasta que la temperatura llegue a los 340 grados El bit y el color verde del botón de Cricut me indica que ya llegué a la temperatura deseada Yo voy a utilizar el mat de EasyPress pero también pueden utilizar una toalla doblada Ahora voy a preparar el material Voy a precalentar la bolsa por 5 segundos Esto me ayuda a remover arrugas y cualquier rastro de humedad Coloca el diseño en la posición deseada Como este es un diseño grande lo voy a presionar por sectores Presiona el botón de Cricut que te muestra la cuenta regresiva del tiempo Sonido de Cricut Ahora voy a presionar la parte de atrás por 15 segundos Cuando el aire no todavía está tibio remueve la capa superior de este Aquí me puedo dar cuenta que el aire no ha sido transferido en este sector así que lo voy a presionar otros 30 segundos Voy a revisar si los otros sectores han sido transferidos Voy a presionar nuevamente 30 segundos en los sectores donde el aire no ha sido transferido completamente También presiona 15 segundos atrás Nuevamente voy a remover la capa superior Todo parece bien hasta que en este sector me doy cuenta que esta parte aún no ha sido transferida Otra vez voy a agregar 30 segundos También presiona 15 segundos atrás Cuando el aire no aún está tibio remueve la capa superior ¡Listo! Tengan presente que el tiempo de transferencia va a variar dependiendo del tipo de material Por ejemplo, la bolsa de Cricut me demoró 30 segundos en transferir Y la bolsa que yo hice me demoró 1 minuto 30 segundos Pero el material de la bolsa que yo utilicé es un material teñido y más grueso Espero que este video les haya gustado y lo encuentren informativo Si tienen alguna pregunta déjenla en los comentarios Si están interesados en alguno de estos productos de Cricut Voy a dejarles los links de donde pueden comprarlos en la cajita de información debajo del video Si son nuevos a mi canal y les ha gustado lo que han visto presionen el botón de suscripción Marquen la campanita de notificación que los notifica de los nuevos videos que subo No se olviden de visitar mi blog, seguirme en mis redes sociales Darle un like a este video y compartirlo con sus seres queridos Nos vemos muy pronto, cuídense ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!